Y se me ha ordenado que sea el primero de los musulmanes. Dí, temo si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día trascendente. Dí, yo adoro a Allah con sinceridad, ofreciéndole solo a Él mi adoración. Dí, yo adoro a Allah con sinceridad, ofreciéndole solo a Él mi adoración. Dí, yo adoro a Allah con sinceridad, ofreciéndole solo a Él mi adoración. Así pues, adorad lo que queráis fuera de Él. Dí, los perdedores serán los que se hayan perdido a sí mismos y a sus familias el día del levantamiento. ¿No es esa la clara perdición? Tendrán sobre ellos las sombras del fuego y por debajo aún más sombras. Así es como Allah infunde temor a sus siervos. Siervos míos, temedme. Los que se apartan de la adoración de los Taguts y se vuelven a su Señor, tendrán la buena noticia. Anuncia, mis siervos, la buena nueva. Aquellos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella, esos son los que Allah ha guiado y esos son los que saben reconocer lo esencial.